Yo trabajo como profesor en el Departamento de Imágenes Médicas, dando los cursos de anatomía del primer año, que son las anatomías 1 y 2. Así que justo cuando yo terminé mi maestría, el doctor Moscoso decidió integrarme a su programa. Así que trabajo como facultad de un departamento, soy estudiante graduado, que eso es otro departamento, y dentro del departamento de anatomía pues tengo una función adicional como instructor. Yo acabo de terminar mi Ph.D. en Biología Celular Molecular con concentración o interés en investigación en anatomía. Llegué a este doctorado de una manera muy particular. Yo llegué aquí a la UCC trabajando como voluntaria en el departamento de anatomía porque venía de Estados Unidos y había trabajado con un profesor en un laboratorio y me había encantado. Así que vine trabajando como voluntaria y luego de eso decidí que quería empezar mis estudios graduados con relación a eso. UCC tenía una maestría en ciencias en ese momento, que el programa doctoral no se había creado. Así que comencé a hacer esa maestría en ciencias con interés en anatomía y luego de eso, al terminar la maestría, surge el programa de Ph.D. Así que tan pronto terminé la maestría, me integré entonces a la parte académica del Ph.D. Y continué los estudios y hoy estoy culminando. ¿Hice un bachillerato en ciencias naturales? Un bachillerato en ciencias naturales en ciencias generales, no tiene ninguna especialidad ni en biología ni nada, en ciencias naturales. Como estudiante doctoral, nosotros tenemos una parte de nuestro trabajo que popularmente se conoce como el Dirty Work. Parte de lo que es mi Dirty Work es trabajar como instructor de los distintos programas que tiene la institución, especialmente del programa de anatomía de medicina. Aquí trabajaba y estudiaba porque todo mi proceso académico lo he hecho dentro de este laboratorio y junto con ese proceso fui creciendo entre ser estudiante doctoral y ser un profesor. Siempre recalcando que seguía manteniéndome como un estudiante doctoral que hacía funciones de facultativo. Bueno, al comienzo es un poco difícil acostumbrarse a esa nueva etapa, el proceso del embarazo. Es uno que, con uno como mujer, se comienza a agotar físicamente porque ya empiezas a pesar un poquito más y todo empieza a ser un poco más complejo en términos del movimiento, ¿verdad? De cómo te sientes físicamente y todas esas cosas. Sin embargo, pude hacer un cambio en las tareas que estaba haciendo para poderme mantener trabajando con el curso de anatomía sin afectar el proceso del embarazo. Ya que el proceso del embarazo es un proceso largo, son nueve meses, que tengo que estar fuera del laboratorio físicamente porque los químicos que hay aquí adentro son teratógenos y le podían hacer daño al bebé. Tuve que salir un poco de esa tarea y enfocarme en otra tarea. El proceso de acostumbrarme a ser mamá y ser estudiante doctoral fue otra etapa distinta, fue otra etapa nueva. Ha sido un proceso muy bonito, muy agotador, pero a la misma vez ha sido bien gratificante porque la parte de ser mamá ayuda a que todo lo demás corra, a que la parte de ser estudiante te aplicas más, utilizas mejor tu tiempo, aprovechas hasta el último segundo. Así que eso ayuda a que te puedas desarrollar o a que sepas a qué le vas a dar más prioridad. Justo una semana antes de presentar tu tesis estás corriendo muchas cosas. Estás corriendo la presentación, corriendo correcciones, haciendo todo lo que tu comité graduado, que es quien verdaderamente te evalúa y te da el visto bueno y te da el permiso para dar ese paso, ese paso final del proceso doctoral. Cuando trabajas ese escrito, porque verdaderamente es un escrito, ese escrito te tienes que esforzar y tienes que dar lo más que puedas de ti. Siempre terminas siendo bien agotador, pero cuando terminas de presentar, tú te exiges bien gratificante. Tomó tanto tiempo porque hubieron varias situaciones en el camino. Usualmente un PhD debería estar entre cuatro a cinco años, no es lo usual que dure siete. Si tenemos el proceso doctoral, usualmente a los estudiantes se nos extiende. Las investigaciones no salen, los especímenes no se consiguen, viene una tormenta como María y los especímenes se dañan. Eso fue este año, ¿verdad? María nos tocó este año, pero en años anteriores puede pasar cualquier otro tipo de evento que puede alterar un experimento. Hay veces que estás haciendo una investigación y todo va viento en popa y de momento algo no sale. Así que todas esas cosas son momentos que tenemos y que son nuestras altas y nuestras bajas. Eso puede hacer que nuestro proceso sea de cuatro años o puede hacer que nuestro proceso sea más extenso y llegue hasta siete. ¿Y luego de esos siete años de estudio del PhD, tú terminas con tus estudios o tú quieres seguir estudiando postdoc? Bueno, me interesaría estudiar un postdoc, pero no en este momento. Mi bebé tiene un año, está un poco pequeña, me gustaría poder dedicarle el tiempo que no le he podido dedicar este último año mío de estudios. Ella ha crecido y ha volado y me siento que se me ha escapado de las manos, así que me gustaría podérmela disfrutar y luego de eso decidir si haría otros estudios posgraduados, que sí me gustaría hacerlo, sí me gustaría buscar un postdoc, llegar a ver otro nuevo horizonte, pero en este momento tengo que darle prioridad a mi bebé. Tengo una familia extendida internacional. Tengo unos mentores que se convirtieron verdaderamente en personas indispensables. La institución me permitió crecer como individuo, como profesional y académicamente me dio esa oportunidad. Académicamente me hizo lo que soy, la institución, mi mentor que pertenece a la institución me hizo lo que soy hoy. Así que si no hubiera llegado a la institución no hubiera tenido la formación que tengo. Gracias por ver el video.